No, yo creo que estamos bien focalizados sobre este partido, no hemos tenido problemas particulares, sino que esta mañana tenemos el problema de Varane y de Benzema que se despertaron con febre y creo que no van a ser disponibles para mañana. Por el resto, creo que todos han llegado bien, en buena condición, creo que podemos seguir la buena racha que hemos tenido los partidos antes de la pausa de los equipos nacionales. Aquí no tenemos DGA, entonces no es un problema que el equipo nacional es distinto de Real Madrid. Real Madrid tenemos otros porteros y no tenemos la gana de hacer transiciones. Por cierto, no hay una final Real Madrid-Barcelona o Real Madrid-Atlético. Esto creo que, no sé si... Es un sorteo complicado para todos en la parte derecha de la tabla, pero es un sorteo, entonces tenemos que aceptarlo. Creo que será más difícil llegar a la final comparándolo con el año pasado.